Buenas, quiero una coca Aquí está muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, me regala un coco Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está corazón Aquí le anoté mi número para que me llame precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola bomboncito, ¿te animaste? Hola preciosa, aquí ahora nos vemos Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Yo sé que vas a volver, Darín Ay, se enojó mi mamá Pero si regreso me va a castigar Voy a ver a dónde pasó el día Vamos a comer Vamos Gol, gol ¿Y crees que no se enoja tu mamá? No, no creo Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar, Darín Pasá, no te voy a hacer nada Amor, vení, tengo la casa sola Hoy cena, Pancho Ya vine, cosita Uy, bomboncito, hagamos cosita Amor, espérate, solo voy a lavar los trastes No te preocupes, amor, yo te ayudo Listo, terminé Ahora sí, bomboncito No es que también tengo que hacer limpieza No importa, yo te ayudo, amor Listo, amor Hoy sí hagamos cositas No es que también tengo que trapear Hoy sí Tengo que lavar el baño también Tan bonita, pero potente Listo Hoy sí, mi amor Amor, ahí viene mi mamá Salita por la ventana Vaya, ve, qué hacía de tener la casa, hija No, hombre, no me dieron ni siquiera de hueler ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larín Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? Seguridad Niño, yo no puedo encender el tobogán por solo una persona Ah, no importa, yo le traigo mi ejército Vamos a bañarnos Vamos Vaya, ¿quién va primero, pues? ¿Quién sigue? Va, pues dejemos las mariconadas a un lado y tirémonos No, hombre, si parecen plagas ¡Suscríbete! Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó, lo voy a llevar al doctor Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslicé, me caí y me fracturó el cuello Pero, ¿y ese manotazo que trae en la cara, cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuide un ratito y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años, ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior, ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa Ey, Junior, ya tenés pelos en los huevos, ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá, déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guis tomate, chilito verde con aguacate Y todos esos discos va a levantar Y todo ese peso va a levantar Eso suma más de mil kilos por lado Tarín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí, gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chole, es para meterle más suspenso a la historia No puede ser, se me arruinó mi teléfono Ay, Larín, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más, eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puede destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decía? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión No puede ser, ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días que no puedo hacer del 2 en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme ¡Nada aún! Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va de p*** ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca, está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Larini, ¿ese pajarito? ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí a dónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón Eh, suscríbete Ey, Larín, vení a ver el charco Quiero ver, quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a su coster Bien, en mis tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita Uy, uy, más velocidad Más velocidad Uy, ¿qué pasara si meto el dedo ahí? Ay, abuela Junior, ¿qué hiciste? Ay, ya no lo puedo, aquí me duele Todavía te dije que no estuvieras traveseando Ay, mi dedito Suscríbete si crees que es torpe Firmes Bueno, niños El día de ahora van a tener un entrenamiento militar Sí, mamá Lo voy a instruir para el bien Sí, mamá Primera prueba, prueba de fuerza No, pero Vamos, vamos Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco Y él tiene fuerza para otra cosa Pero para esto no, ¿verdad? Vamos, rápido Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca Mamá, pero Junior está muy pequeño Va, vamos ya Ya estoy a tu tamaño Ojalá No, 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 fuerte pues Ahí tenés más caquita para comer si querés Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea Ay, otra vez Ah, dirección Director, aquí le traigo a Larín otra vez Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea Pero se me olvidó Qué casualidad que siempre le pasa algo La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No, director, por favor, no la llamen ¿Con qué olvidaste la tarea? No, mamá No, no, no No, no, no No, no, mamá No Ay, aquí está la tarea Mucho mango come a este niño ¿Y esto? Larín, vas a comer Ya voy, mamá Solo termino esta partida Larín, la sopa ya estuvo No vas a comer Ya voy, mamá Tranquila, solo termino Anda, lávate las manos Que ya estuvo la sopa Ya voy, mamá Que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy, mamá Ya casi Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a haber Ay, no Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy cómo haces ese maldito Nintendo ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? La cadena que me dio tu abuela Se me perdió Yo te ayudo Voy a buscar debajo de la cama La encontré Pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder Y que la siga buscando ¿Y mi plumón? ¿Y qué andas buscando, Larín? Mi plumón se me perdió Aquí está tu plumón, Larín Se te había caído debajo de la mesa Mamá, perdóname Yo te escondí la cadena No te preocupes, hijo Pero no lo vuelvas a hacer Y otra vez con eso, Junior Mate Mate Argentino, Larín Amor, mira el traje que me compré para dormir Te gusta Con esa ropa te ves pura lavadora Le dijeron lavadora Uy, mi amor No te había visto bien con ese trajecito ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora, mi amor Está apagada Y para lavar ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano ¿Y qué estás haciendo, Junior? Mate, mate Que no estás viendo que estamos en Argentina Ay, no Hasta en el hotel que nos estamos quedando Son cochinos Miren el basural que tienen No, mamá Eso no es basura Eso es algo útil Algo útil Si esto es basura Sí Y ahorita te voy a enseñar Qué voy a hacer con esto Y listo, mamá Ya tenemos una billetera de chips Y una de Coca-Cola Lo que para usted fue basura, mamá Para mí fue bendición Ya vieron, niños Que se puede reciclar Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo Quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No, amor Esa foto me la mandaron mis amigos No pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron, amor No ¿Y hasta un hijo tenés? No, amor Nada de eso es lo que parece ¿Qué chingados hice yo? Para merecer tanto pinche odio ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Ah, ¿con qué estamos celebrando cumpleaños? Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos Estoy en Argentina Tengo que visitar a alguien Listo, llegué Es aquí Ya voy Ya voy ¿Qué? Ya voy ¿Quién es? ¿Otra vez tú? Sí No Sí No Sí No Oye, hombre Ya vine Uy Qué espectacular estuvo Sí, muy lindo Me encantó ¿Y eso? Junior ¿Qué haces aquí? Con razón, papá Te desapareces una semana Y decir que haciendo un invento Está verdad Junior, Junior Toma, mira Anda a comprarte un caramelo No, el dinero No va a solventar ¿Qué me ha creído que es? Ya que acabo de ver Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¿Aló, mamá? No, no, no Acabo de encontrar a mi papá Siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? Ahí está, mamá Ay, esto va a terminar muy mal Y no me pudiste engañar Con alguien mejor que esta ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Veí pa' el campo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hombre vos! Bueno, bueno, bueno Paren, paren, paren de pelear ¿Por qué peleas? ¡Si podemos ser felices los cuatro! Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos besamos? No, no, no ¡No, cachetes! No he venido aquí de por gusto Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas Se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito La chacla no No, 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 no Gracias. 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 Me voy Larín. Ahí haces oficio. Ya se fue. Pobre mojo. Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias, si no ya no se las lavo. Aquí está, mamá. ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando. ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura, así que por eso inventamos esto. Suscríbete si crees que mi mamá está enojada. ¡No, mamá! ¡Y eso! ¡Cancún, mamá! ¡Estamos en Cancún! ¡Pero qué buena vista! Niños, este es el hotel donde nos vamos a quedar. ¡Aquella es tu cama, Junior! ¡Uy, qué buena cama! ¡Uy, la otra cama! ¡Ey, Larín! ¿Y si te encerramos? ¡Ya está el hoyo! ¡Ey, sí, vamos! ¡Listo! ¡Ey, pero así no! ¡Ahora vámonos! ¡Sáquenme de aquí, cabrón, es que yo también me quiero bañar! ¡Ey, Junior! ¡Vámonos para el hotel que ya es tarde! ¡No, mamá! ¡No, por favor! ¡Yo quiero seguirme bañando! ¡Pero yo me quería seguir bañando! ¡No, nada de eso! ¡A dormir! ¡Otra vez me dejan aquí enterrado! ¡Hola, Junior! ¿Querés un cigarrito? ¡No, mi mamá me ha dicho que eso es malo! ¡No, hombre! ¡Uno es ninguno! ¡Te dije que no! ¡Los vicios no son buenos! ¡Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida! ¡En lugar de eso te van a perjudicar! ¡Y ustedes, niños, si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio! ¡Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno! ¡En lugar de eso le van a arruinar su vida! ¡Muy bien, Junior! ¡Cada vez que te corregí, valió la pena! ¡Dame, Junior! ¡No, anda a comprar! ¡Ay, deja esa caca verde, Larín! ¡Te voy a hacer una chamoyada de mango! ¡Partimos el mango! ¡Y para hacer la chamoyada necesitamos hielo, mango, azúcar, limón y licuamos! Luego decoramos el vaso, mango licuado, mango picado, tajín, chamoy, mango licuado, mango picado, tajín, chamoy Luego le ponemos más mango para decorar, le ponemos su pajillita y obviamente más tajín y chamoy Y no solo te hice uno, te hice tres ¡Gracias, mamá! ¡Te quedaron buenísimos! ¡De nada, Larín! ¡Dame, Larín! ¡Sí, Junior, agarra uno! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa está! ¡Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre! ¡Ay, no! ¡Yo todavía le dije que se echar al repelente! ¡Rápido, Chol! ¡Tómese esta pastilla! ¡Rápido! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol! ¡Méntase al pabellón! ¡Méntase! ¡Que ahora te toca a vos, Larín! ¡Junior! ¡Después no vayas a estar llorando que tenés fiebre! ¡Arre, Arre, Arre! ¡Estos dos locos como siempre! ¡Ahí vienen por mi! Ay, esos niños otra vez Bueno, ¿y a este gallo qué le pasa que me está sacando los dedos? ¿Podría dejar por un momento de sacarme los dedos? Ey, gallito, ya deja de sacarme los dedos Ah, por malcriado ya sé que le voy a hacer Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora en el fuego, ya está listo para comer Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido Niño, llegó el pedido de Amazon Ay, me vino el oso que estaba esperando Para poner el papel higiénico Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito Uy, quizás maúlla porque le duele Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron los aritos de putifly Están divinos Larín, mira para arriba 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 Ey, Larín, ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¿Me las comiste? ¿Te las comiste? Sí Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago Ay, no, me estoy sintiendo mal Ay, ay, me duele el estómago Ay, me salió Me salieron por los oídos la rama, Junior Yo te dije Junior Me está saliendo por la nariz No, ahora solo te quedan dos orificios La boca y el No No Ay, Junior Yo quiero una rama también Vaya el pan ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes Uy, mi morenita ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? Ah, con que andas buscando esto Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! Ay, papá ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior Metete y me ayudas Uy, mis huevitos Uy, uy Agarré uno Dame la receta de la cangreburger Ey, así está bien, Junior Uy, uy Agarré un camarón Quiero ver, quiero ver Uy, uy Agarré Agarré una tilapia Uy, este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! Ey, papá Agarré bastante Vámonos Karin, tirémonos en este tonal con el inflable Basta bien, yo te espero al otro lado ¡Túrate, Junior! Ay, no, se pinchó ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final de ti Me le hace la felicidad ¡Junior, atúrate! Ya se tardó demasiado Y ahora que hubiera salido ¡Junior! 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 ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reaccioná! ¡Reaccioná! ¡Junior! ¡Reaccioná! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia! ¡Larín, ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá El que está aquí abajo Es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacón de brazos no! ¡Bromiemos! Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? ¡No! Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¡Qué fue ese ruido! Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados ¡Ey, minifamilia! ¡Jugamos a las escondidas! ¡Sí! ¡Vaya, escóndense! ¡Vamos! Bueno, aquí voy Bueno, no están aquí Ni aquí Ni aquí Ni aquí Aquí tampoco Ni aquí Ni aquí ¡Ey! ¡Feliz día del padre! Perdón, Junior Es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre Bueno, eso no importa ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC ¡Ey! Esta mesita Como la silla ya la tenía ¡Gracias, Junior! Y para terminar ¿Qué es esta bicicleta? ¿De PVC? ¿Cómo te gusta? Pero sí lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno Voy a ir a probarla ¡Ey! ¡Sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra! ¿Cómo se le ocurre andar usted aquí? ¡Si usted anda mal! ¡Que realiza esta silla de ruedas de PVC! ¡Eh! ¡Siéntese, suegra! ¡Siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¿Y mi mamá qué está haciendo? ¡Está meditando! ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Hierro! ¡Oro! ¡Piedra! ¡Caca! ¡Y visión! ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas! ¡Es que me alteraste un poquito! ¡Siempre tenés que tocar antes de entrar! ¿Quién se alteró un poquito, dice? ¡Yo creo que exageró! ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les de con la chancla? ¡Suscríbanse! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡No estás en la mano! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaya porque su hijo le despreció la comida! ¡Sí! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! ¡Está bien! ¡Le voy a dar la mitad, pues! ¡Más te vale, Cacaverde! ¡Más te vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Deja ganar a nuestra hermanita! ¡Está bien, pues! ¡No gané! ¡Voy a agarrar cartas! ¡Dale! ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! ¡Y otra vez vos, Junior! ¡Te descuidaste y botaste el agua! ¡Como no sos vos el que pagas el recibo del agua! ¡Ay, desperdiciaste todo el agua, verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas, decime? ¿Para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¡Larín, vení! Ajá Yo me voy a ir con la manguera para allá Y yo te voy a avisar para que me eches el agua ¡Sí, dale! Yo te echo el agua ¡Dale, dale, échala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Escéndelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! La voy a destrabar para ver si está cayendo agua ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya, ahí va de nuevo, me avisás! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro, pero por qué no le cae agua! ¡Ey, ¿quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera, pues? ¡Hijo de la gran! ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín, te traje este coco! ¡No, no quiero! ¡Porque no me quería dar! ¡No, hijo! ¡Agárralo! ¡Discúlpame! ¡No tengo que ser tan egoísta en esta vida! ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! Mati, ¿comemos algo? Yo te acompaño, pero no quiero comer nada ¡Ay, qué rico! Oye, no, pero es mío Dijiste que no quería Bueno, pero ahora quiero ¡Hola, Mati! ¡Ay, día de compras! Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón No, vamos yendo por el auto ¿Qué se hace de noche? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, es que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría ninguna operación estética Me parecen horribles Mati, ¿pero qué te hiciste? ¡Ay, te gustan! Son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, pero el vino no te cae mal ¡Naaa! ¡Ay, me cago, me cago, me cago! ¡Que me sale el chorro! Mamá ¿Eh? ¿Te puedo hacer una adivianza? Mucha pelota Tiene cuatro patas Dos manos Y tiene algo atascado ¿Qué es? No sé, hijo Dale, mamá No es tan difícil Bueno, dame una pista Eh, mirá por la ventana ¿Por la ventana? Te dije que no usa mi auto ¿Qué es esto, boludo? Ay, mi DNI ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron ¿Te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda Salí este horrible Pero es peor que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! ¡Basta! Ay, Floppy Ay, perdón, Floppy, perdón Me pasa el dedo La maldad se está por rano de mi otra vez No lo puedo evitar Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Ey, hermanito Juegas a la play conmigo Ay, ¿qué te pasa? Tanía un mosquito Ah, bueno Gracias Ay, ¿ahora qué? Tanía una araña Ay, me salvaste la vida Soy un héroe Maxito, ven y saluda a la tía Ah, y si eres con el mismo borrito ¿Cuándo vas a bañarte? Ay, Diosito ¿Cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Tanía un mosquito, tía ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí Sí, claro que lo sabía ¡Maldito hijo de... ¡Tanía una araña! Ay, alégala de mí Alégala, alégala Ay, cariño Le salvaste la vida a la tía Soy un héroe Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted ¿Qué se siente que le salven la vida? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡Tanía una araña! Es increíble Este niño es un héroe Hola, mamucha Mira dónde estoy Estoy acá en Machu Picchu Estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo Este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traer ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño Está todo indultado Todo cagado ¿Sabés que dejaron el solita Y se indultó Y llenó todo de agua? ¡Horrible! Tengo un papelito ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿O yo? Yo todos los días Hago gimnasio a las 8 Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Mati ¿Pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron Que tenía que anotarlo a la habitación Mati ¿Y eso? Pero Hay que pagar todo esto ahorita No, no Me dijeron que la anotaban No sé Lo escribirán en la pared Algo Y pero yo ¿Dónde voy a poner mi ropa? Ahí ¿Entra? Ay, qué lindo Que se ve la nieve Bueno, entramos Dale Meste que anda Ay, estoy re relajada ¿Qué haces? Ay, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour Al cuarto ¿Estás 20? Sí ¿Estás 20? Mati O sea, cállate Cállate ya Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios ¿Histe eso? La abuela le está dando plata a Maxito Hay que quitársela Hijo, ven aquí ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo El juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto Si pierden el dinero es mío Ay, no No puedo perder Lo tengo Ustedes lo tenían planeado Claro que no Aprende a perder La vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Aguela! Aquí tienes, cariño Tres mil y la billetera de tu papi ¡Te amo, abuela! Somos una familia Y no quiero que hayan secretos entre nosotros Oigan, a este En nuestra familia no hay secretos, hijo Sí, pero para estar seguro Cambié tu moto nueva Por este detector de mentiras ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva Sin consultarlo conmigo? No, claro que no No puedo creerlo Yo jamás compré algo sin consultarte Eida, ¿a dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! Eran los ahorros para la universidad de Max ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? Está bien Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Hijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juega videojuegos todo el día? ¡Claro que no! Lo deberían aprender a mí Yo no tengo secretos Bueno, tal vez uno o dos ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo No, José Solo fue una vez Te lo juro ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Y es que vuelve El día uno Intentando comerme esto Sin que me entrenarcadas La última vez tuve que abandonar el reto Porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte ¡No me veo más fuerte, mierda! 3, 2, 1 Bien ¡Hostia! Vale Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar sin agua No ha sido para tanto Visto el apoyo del día uno Me dio la obligación de hacer un día dos Así que os gusta verme sufrir, ¿eh? Pues hoy no va a ser el caso 3, 2, 1 Una vez un hombre dijo Que el miedo está en la mente Es que la puedo estragar Lo voy a estragar No se está mal Hay que pensar que no está malo Que rico Cada día mejor Vamos chicos, vamos juntanos Vení González Nos vamos a sentar Vamos a hacer una ronda de masajes Y vos González acá atrás mío Hay más en la clavícula ¿No tendríamos que estar practicando foot? Cérralo Dale, dale, dale La metela, la metela, la metela Profe, ya viene una ambulancia Fumón, porrito Profe, la pelota ¿Qué? La pelota Vamos a usar esto de pelota Equipo Llegamos al gran campeonato Necesito que se pongan las pilas Necesito que se pongan las pilas La pregunta es ¿Quién revuelve? Bueno, se corren todos 4 vueltas Dale, 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 dale Corre, corre, corre Dame mi dinero 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 ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es una bromita! ¡Es una bromita! ¡Ah, chiquita! ¡Bravo, bravo! Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno me ha extraído el móvil, eh ¿Eh? Ah, si es el mío ¿Dónde está? ¡Mane, tú! ¡Qué temazo! ¡Ah! Ya ves ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Todo lo justo! ¡Ah, ah, ah! Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Ah! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué tienes? ¿Que te enchufe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra ¡Ah! ¡Ay, no, boludo! No tengo más espacio Voy a borrar toda esta mierda que saqué ¡Ah, sí, arreglo de janeiro! Que yo hablo portugués hace dos años ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí Ah, no, no, por internet Ah, ¿qué pasa? No, 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 no No le entiendo ni una verga a esta mina Esta mina es de España, huevo ¡Ay, ay, no! Huevos están pro, muchos ¡Guau, qué rico! ¿Cómo se dice huevos? ¿Huevos? ¿Y queso? ¿Por qué no te deja de hinchar los ovos y comés? Vale, va Güey, no mames Le pedí un agua, me di una caipirinha Me entendió mal Igual me la tomo ¡Ay, mira qué hermoso ese liño, las roquinias! A ti, pero no porque le pongas ciño Es hablar portugués, ¿eh? Cerra un poquito el ojetiño ¡Ay, mira! Es cola de surf ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... Comprar un coche en las películas ¿Irías esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto Eso no me lo pierdo por nada ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como un coche ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena Sí, es fascinante Sí, sí Bueno, me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis Es millonario Ya sabes que... Pues a mí no me gusta Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podrías tener uno como estos Escucha, Carla ¿Te vienes a dar una vuelta? Pues claro Venga, vamos Será divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona ¿Bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me compras este coche? Mira Cómo mola ¿Cuánto cuesta? ¡Tres cincuenta! ¡Muy caro! Déjalo ¡Mamá, por favor! ¡Qué carajas! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? No ¿Y esto otro? ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor Y eso, hermanita Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larín Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Ya viene familia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Sí, ahorita No, Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Déle más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució Al asiento del carro ¡Ay, no! La abuela descuidada Ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¿De qué te ríes? De ti, cara gilipollas ¿Cuántas veces les he dicho Que no tienen que desperdiciar el agua, Junior? ¡Mamá, te lo puedo explicar! ¡Ahoritita mismo te lleva este agua para la casa Y la rega en el pasto de las vacas! ¡Está bien! ¡Tienes razón! Ustedes tienen que aprender A no desperdiciar el agua Y no me voy a mover de aquí Hasta que riegue todo ese pasto Y por último Quiero que me lave la pila de las vacas Y ustedes también No desperdicien el agua Hay que cuidarla ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ay, allá va! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No muy valiente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Jr. El cual había incautado Un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡No, no! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares En su casa Queremos saber dónde está La otra parte del dinero ¡Responda! Está bien Lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Saludad! 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 ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada mamá! Cariño Aquí tienes mil pesos Para tus chocolates ¡Oh! ¡Abuela! ¡Pero si usted es un ángel de Dios! ¿Qué dice eso? La abuela le está dando plata a Maxito ¡Hay que quitársela! ¡Hijo! ¡Ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo Mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien hijo El juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo Ni dejarlo caer ¡No puedo tocar el fósforo! Ni dejarlo caer Tienen un minuto Si pierden el dinero es mío ¡Ay no! ¡No puedo perder! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Ustedes lo tenían planeado? Claro que no Aprende a perder En la vida no siempre se gana cariño ¡Pero hoy sí! ¡Aguela! Aquí tienes, cariño. Tres mil y la billetera de tu papi. ¡Tama, abuela! ¡Ay, por Dios, el desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46. Claro, usted descansa. Yo haré su trabajo. ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer, pero a mí nadie me paga por leerle esto inútil. ¡No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados! ¡Oh, maestra! Mejor ni nos refiendes. ¡Ay, esto me trae viejos recuerdos! ¿Acaso te volviste loco? ¡No, yo no fui! ¡Oh, muñeca! Siempre soñé con besarte. ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¡Date la vuelta, perra! ¡Oh, eso es lo que quieres, eh! ¡Te voy a denunciar! ¡Me están controlando! ¡Oh, te gusta que te ahorquen, ¿verdad? ¡No, no viste a mí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¡Hm! ¡Qué muñeco tan raro! ¡Oh, princesa de Avalor! ¡Dejadme subir! ¡Ahí va! ¡Oye, pero ahí está la puerta! ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡Dale! ¡No, ma compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! ¡Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano! ¡Señorita, tu rascuacho! ¡A mí me dice princesa! ¿Pero me concedería un bash? ¡Bella y bestiazón! ¡Me pego un tiro en los huevos! ¡Qué conquiste! Che, gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale. Dale, que tengo un cachito ahí. Churrenos. Che, vamos a la habitación. Le damos matraca. ¡Y esta es la habitación real! ¡Hostia, pero qué linda, joder! ¡Ay! ¡Una libélula, hostia! ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No te encuentro divertido. No dejan de comentarme esto en mi último video. Hoy fui a hacer una caminata en la punta de una montaña y al revisar los videos encontré esta criatura. Muchos me comentaron que era un duende de las montañas o una simple muñeca que dejaron ahí. Por eso me metí a internet a buscar pruebas y ahí encontré este video. Su hermana está muy triste porque se peleó con su novio Elfer. ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo menciones su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata. ¡Te dije que no digas nada con la palabra Fer! ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer... ¡Ah, qué exagerada! ¡Mimítalo! ¡O la cosa se pondrá fea! ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer... ¡Lucy Bolseta! ¡La Lucy Bolseta! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón. ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rondo! ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos esta película. ¡Ay, mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston. ¿Qué? Jenny Wayaniston. Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño, que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte, porque a tenés un bigotote? ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer, ay, hoy es feriado. Podríamos ir a la feria. Están todos los juegos en oferta. ¡Fer! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora. Todavía nada. ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo! ¡Tal vez ya apareció! ¡No! ¡Basta! ¡Dame eso! Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Jejeje... Va a correr sangre. ¡Extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño. ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías y Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño. Y ahora, mientras tanto, el pantalón hasta cada borda. Mientras tanto, Maxito la tiene gorda. ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo. Bueno, cuando se despierte, estoy despierto. Estabas. Si tienes una tienda de ropa, por favor, amiga, está pendiente de las prendas. Y tú, amiga, si vas a ir a comprar, bañate. Échate desodorante. ¿Qué te cuesta? ¿Ah? Le vas a ir a pegar el violín a todo el mundo. ¡Arriba, campeón! Que son las ocho. Vas a llegar tarde a la escuela. No, gracias. ¡Jáme dormí enate! ¡Levántate! La directora te dejó un mensaje ahí, vel. Soy la directora. Va a cagarte. ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca va a escuchar. Es que su hijo es el peor estudiante de este colegio. Mejor. Esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor. Tanto escándalo por un peine. Es lo que yo digo. Se robó las llaves del baño de maestros y lavó el lavamanos. También lavó el piso y escribió con mirada en las paredes. Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá. Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Chepaca, ¿me escuchan, pues? Luego apuntó el maestro de inglés porque no lo dejó ir al baño. No sabía que estabas tan mal, hijo. Le enseñaré el video a tu madre. No, pero no, escucha lo que sigue. O sea, hasta este video no puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia. No, todo menos eso, hijo. Duerme. No, yo salí a la cafetería y vi al novio de mi hermana con otra, con la vecina. Yo dije no. Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora que se creen todos cantantes. Me meto a internet, una canción nueva todos los días. Amigo, pero yo saco álbum en tres días. El 16 de mayo, Iris, 11 canciones nuevas. Otro influencer más que se cree cantante. Yo ya no lo sé. Fanática de los realities. Tres mil pesos les salió la cuenta. ¡No, no, basta! Todo el día hablando, boludo. Todo el día. Te comiste un loro, boludo. Dejate de joder. Un chalarón a todo el tiempo hablando. No, yo tuve que llamar a la compañía. Ay, mira, una jirafa. Un jirafa. Mira las pelotas que tiene. Me siento como un animal. Me está mirando todo. Ay, mira, una mantarraya. Ay, ay, no. No, no, no. Ay, no. ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje. Espera. Prometeme que vas a escuchar mi álbum. 16 de mayo, Iris. Ay. No es tan burro para escucharlo. Cuando atascas el retrete de tu casa. ¡Mamá! ¿Qué? Que el bata no se quiere llevar el zuruillo. Javier, ¿qué dices? Ven, corre. Oye, la verdad, este niño. A ver, Javier, ¿qué dices de no se quede un zuruillo? El chorizo que se quedó ahí flotando y no traga el bata. ¿Qué? A ver. Ay, por favor, Javier. Qué peste. Sí, bueno, es que hoy he comido almóndigas picantes. Bueno, a ver, voy a llamar al fontanero. A ver si arregla eso que has preparado ahí. ¿Hola? Fontanería Paco. Javier, ya está aquí el fontanero. ¡Vete a abrir la puerta! Voy. ¿Se te ha roto el retrete? Niños de antes, cuando no quieren comer. No me gusta. Te lo vas a comer. Javier, cuento tres. Uno. Vale, vale, vale. Dos. Niños de ahora, cuando no quieren comer. ¿Esto qué es una broma? Me está vacilando, ¿no? No, es puré. ¿Puré? ¿Puré para comer? Sí, y Raúl, por favor, cómetelo. ¿Qué? Escúchame, esta aberración del sistema, te lo vas a comer tú. Raúl, por favor. Por favor. No, ni por favor, ni por favor. Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas. Uno. Ah, vas a contar, pues, venga, contamos. Yo te ayudo, venga. Dos. Ah, sí, pues, mira. Tres. Ah, y tres, pues, mira. Tres del revés. Yo no me voy a París. Ay, qué bueno, pero por favor. ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes. Para París. Oye, pero te pediste la misma que yo. Ay, pero qué lindo este. ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda. ¿Entendés por qué está violeta? Pero sí, ese yo te lo conté ayer. ¿Te gustó? Fue mi nueva canción. Me encantó, boludo. Justo yo voy a sacar un álbum. Nueve canciones. Dieciséis de mayo. ¿Eh? Iris se llama. Mi bebito fiofillo. Caramelos de choco. ¡Esa! ¡Ay! ¡Eh! ¡Este, Rulo! ¡Menuda galleta me he llevado, colega! Dime qué quieres, Rulo. Que escucha, Rulo, es que te venía a proponer un plan así to flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí. ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal. ¿Eh? Que no, que no, Rulo. Mira. Mira, me arrodillo y todo. Me arrodillo. Te lo juro que este plan va a salir fetén. A ver, dime, pesado. ¿Te gustaría venirte al cinema conmigo? With me, Rulos. ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todos los flamas. Ay, no, no. El cine a mí no me gusta. Y menos contigo. Va, Rulos, tronco, un cinema, tronca. Escucha, además, mira. Te he traído un montón de chupachuses, pa' ti. Ah, entonces sí. Quedamos a las nueve. ¡Vamos! Voy a ponerme guapo. Hola, ¿cómo estás? No te entiendo una mierda. 15 pesos. Sí, son dólares, boludo. Che, la cuenta de la Lul le va a salir carísimo. Ay, mirá, 3 pesos. Pero te dije que son dólares, pelotudo. 3 dólares tengo que hipotecar la casa. ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la lul. ¿Qué olor a mierda? Vení, me sacás fotos. Porque con la real no nos da el presupuesto. Alguien le escribió la teta. Mirá, estoy en una pantalla. ¿A dónde? Allá. Rumpa dos huevos en el tazón. Pero solo las claras. Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo. Chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libro, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero es una mala palabra. No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. Quédeme que estoy manchando. Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el cepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. Ay, Mati, tengo un mes de frío. Préstame la chamarra que te compraste. ¿Esta? Sí. Te acompaño a comprar. Ya la compraste, préstame la tuya. Ah, pero te acompaño. Es barata, tiene descuento. Bueno, ahí tenés. Come. ¿Solo eso? Se te lleve un montón. Mati, ¿pero tienes todo eso? No, basta. Oye, le estoy sacando fotos. Mirá, parece Mr. Bill. ¿Me das un poco de tuya? No, cómprate uno. Cómprate. Jugaremos, muévete, lucerde. Mati, ese es un museo. ¿Es un museo? Ay, vamos, vamos. Tiene la pelota al aire. ¿Quién tiene más culo? Joel. Ese es un teléfono. Ah, como el iPhone 15, moderno. Yo. Me parece un pedazo de caca. Che, yo debería estar acá si soy una obra de arte. ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá. Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo. Ay, qué linda escultura. Ay, amor, llegaste. Sacha, se quedó con vos, ¿no? No, asegúrate que yo con el otro. ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita. Bueno, ganaste. Baby, en el baño, dejé un solete extraño. ¿Te puedes saber dónde está vos? ¿En el baño? Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes. Hazlo para que veas que no miento. Sí, estuvo conmigo. Jugamos videojuegos toda la noche. Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche porque él me ama a mí, no a ti, fea. Eh, vas que yo no miento. Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron. Ya, pero yo no miento, ellos sí. Ok, entiendo. Muchas gracias, directora. ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito. Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala y que las cosas se solucionan hablando. ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia. ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear, inútil? Dime que tú ganaste. Lo hice mierda. Ese es mi hijo. Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo. No, a mí no me lo matió nadie. No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala. Y dime cómo quedó el otro niño. Pero tú mismo está en el placar. Hijo, te volviste loco. Un niño desapareció y creemos que está aquí. Yo les digo que no, pero adelante, revisen. ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? ¡Ey tú, las manos donde pueda verlas! ¡Hace hombres, se puesto al niño! ¿Qué? ¡No, yo no fui! Llévenselo, muchachos. Oigan, esperen, por favor, de verdad fue mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala. Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala. Sí, ya aprendí. ¡Ey tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla! Con su debido respeto, padre. Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana. Se despertó el modo ultra sinceridad. Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor. Yo le hago las comiditas. Tu cometa sabe a caca, sobrina. ¿Tío Maxito? ¡Ay, no le digas eso! Llegué a esa amiga y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo. ¿Y ese hombre? ¿Qué hagas que diga que soy yo? Pero yo sé que es el carnicero cuando le compras chorizo y lengua, pero llegas a la casa solo con arroz y fideo. ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocota de tu hijo? ¿Algo podría si fuera su hija? ¿Y no lo eres? Alba Ardulero. ¿Y por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomado. ¡Ay, está de la suerte! ¡Dios, juega mi cena! A todos solos hay de yes, hay de contaminado con tu estupidez. Me das pena ajena, nena. No sirve ni pa' hacer la cena. ¡A mí me rapio, seo! ¡Vamos, hija, me voy de aquí! ¡Ni moca, te vengas que harías preñado de vuelta! ¡Ay! Maxito Sincero, al ataque. No entiendo cómo terminamos viendo una película a India. Tiene 35 Oscars. Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¡Cara de preocupación, idiota! Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia. Vaya, eso puede significar una sola cosa. ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero claro que sí! ¿Qué están haciendo? ¡Esta película mala, película sorrete! ¡Esta película más mala que un sorrete! ¡Lo sabía! ¡Amo ese juego! ¿Te referías a esto? ¡Pues obvio! ¿Qué más iba a hacer? ¡Juega conmigo, amor! ¡Ey, bebé! ¿Y si cierras la puerta? ¡Ah, tontita! En esta casa no se puede encerrar la puerta. ¡Ah, claro que se puede! Para eso son las puertas, maldito flojo. Yo, Catu, no hago eso. ¡Alguien está por cerrar una puerta en mi casa! ¿Y las puertas son para abrirse? ¡Pues no se la venga yo viva! ¡Y también son para cerrarse! ¡No es tan difícil! ¡Ay! ¡La puerta se queda abierta, ¿entendido? ¡Baba, te estás perdiendo cómo golpean al malo! ¡Qué bueno está la peli hasta se sienten los golpes! ¡Hasta la paleta en cinco días, mames! ¡Apostamos! ¡Nos hacemos un tatuaje! ¡Perfecto, dale! ¡Apostamos! ¡Y sí! Así hacemos el juego más picante. Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro. ¡Va! ¡Va, genial! ¡Gané! ¡Ay, no! ¡Dama! Pero te digo que los mosquitos sí polinizan. ¡Pero cómo van a polinizar, boludo! ¡Esas son las abejas! ¿Cuánto apostamos? ¿Hm? Es que eso es para vampiros all fashion. Yo soy inversión actualizada. ¡Ah! ¿Pero qué me hiciste? ¡Ah! Pero este se transformó en gorila, no en vampiro. ¡Ay, amigo, tengo hambre! ¿Te puedo chupar la sangre? ¡¿Qué?! ¡La sangre! ¡Ay, pero esto es sangre de vaca! ¿Qué te pasa? Y volver el otro día como que... ¡Esto es perro! ¡Hala, todo el tiempo! ¡No me lo puedo creer! No te entiendo. ¿Eh? No te entiendo. ¿No te entiendo? Pero la puta que lo parió, ¿cómo que no me entendió? Le traete los chorizos. ¡Mirá! 99 centavos la pizza, vení. Yo te invito. ¿Me prestás dos dólares? ¡Tengo cambiada la estatua! Che, le falta un poco de luz a la calle. ¡Bludo! ¡Toalla gratis! ¡Llevémonos! ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo. ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro. ¿Cómo vimos, papá? ¿Cuánto sale? Como 50 dólares. ¡Para! ¡Te lo hago yo por 50 dólares! Ay, papá, tengo hambre. Hace media hora que te estoy diciendo comete algo. Papá, tenés que apretar el botón rojo. ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo. ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotuda. A ver que te saco una foto. Otra vez no, papá, dale. Ahí está, te saco una foto. Papá, deja de joder. No, no, pero mirá para allá. ¡Basta, boludo! Ya sacaste cuatro mil novecientos noventa y nueve mil ochocientos fotos. Se está colando y se quiere colar en el chote. No puedo pasar. A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos. Ah, no, pero usted es un niño malcriado, maleducado, mal formado, mal nacido, mal parido y juega. Cállate, vete a la dirección ahora. ¿Por qué? ¡Que te vaya! ¡Uh, malditos envidiosos! De seguro me quieran comer los huevos. ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora. Yo soy la directora. Se me parte el corazón porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros, pero me los compró igual para mí. ¿Eso fue lo que rompió? ¿Sí? Libérenlo a la directora, oh. Mamá, usted que le sabe al inglés me ayuda con la tarea por fin. ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? Era toda una bilingüe. ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? Oh, my God. Oh, my God, daddy. Hit me. Yeah, oh, yeah, baby. ¿Por qué carajo? Hit me, stranger. Y así gritaban. Maxito, yo anoche me quería dormir en lo de tu tía. Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? No. ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? Oh, daddy. Oh, my God. Yo, baby. Yeah. No ponme las patas, señor. ¡Basta, Maxito, por Dios, basta! Son mala vos. No me querías enseñar el inglés. Que no era yo. Te estoy diciendo que no era yo. No era yo. Y entonces, ¿por qué gritaba? I'm your mommy, I'm your mommy. Y yo le grité, you're my mommy. Y mi papá gritó. ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Te quemo la porca! ¡Aaah! 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 La dio en inglés. ¿Y desde cuánto libritos tiene novia? ¿En novia? Cariño, libritos tiene esquizofrenia. ¿Cómo así? Tú sígale el juego, amor. ¿Cuál juego? ¡Ey, aquí están! Nos estábamos esperando. ¿Quién es? Yo y mi novia, que está ahí sentada. ¿Dónde? ¡Papá, sígale el juego! ¿Cuál juego? ¡Te dije que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! Yo soy el que paga la comida y eso me convierte en el macho de esta casa. Perdón, amor, yo no quería evitarte. ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? Quiero irme. Él paga toda la comida que tú quieras. ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? Para nosotros, 45 hamburguesas, triple con triple queso cheddar, bacon y barbacoa, con 3 cocas, 3 litros y depotres, 58 kilos de helado. Muy bien, ¿y tú, amor, qué quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? No, deja este plato ahí, ¿cómo? No me tienes con los platos de nuevo, no. ¡Vámonos, los diez! Hola, mamá. Hola, cariño, ¿qué quieres? Que, nada, que hoy me voy de fiesta. ¿Qué pasa, qué pasa? Hoy no voy a dormir. Hoy me voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido. Pero, mamá, que solo me voy de fiesta. Que solo me voy de fiesta y yo casi si estás bien o te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día. ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque. Que no, mamá, que no. Ay, tío, es un loco entro, adicto de mierda. Joaquín, mire tú algo. Mientras mañana llegue vivo y con una barra de pan, a mí me vale. ¡Ah! Es que entre todos vais a acabar conmigo. Yo que te he dado la vida. Venga, mira. Este, este es el único que me entiende. No, Valentín, no. Si contigo no va la cosa. Paula, vas a flipar con la merienda que te he hecho. He estado toda la tarde preparándola. ¡Mira! ¡Pum! ¡Tostadas de nocilla, cookies and cream! ¡Toma! ¡Ahí va, Kari! Me flipan. Juraba que me flipan. ¡Au! ¿Qué miras tanto mirar? No, no, nada. Es que te has manchado un poco aquí. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá. ¡Ay, hijo! ¿Dónde? Espera, espera. Que te ayudo a quitártelo. Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé, un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido. Así te lo digo. Primero nos acabamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya... Desde la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi. Estuvo súper divertido. No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Javier y Santiago, ¿puedes saber qué hacéis de charleta en clase? ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí. ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí, 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 ¿sabes cómo le dio, eh? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina. ¡Una máquina! ¡Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tis-toks. Espera, espera, que te animo un poco. ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo. ¿Todo eso te compraste? Falta una más todavía. Toma, agarrate. Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo. Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato de más cómodo. ¡Ay, pero pica! Es un picante. ¡Ay, boludo, pero a ustedes le ponen picante a todos! Yo no fuera me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de él. ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño. ¡Ew! ¡Ew! Voy al baño, ya vuelvo. ¡Boludo, pero ¿qué haces acá afuera? ¡Vamos a ver la película! Pero ya terminó la película hace media hora. ¿Cómo que terminó? ¡Ya están llegando! ¡Yo odio esa vieja! ¡Se cree muy superior! ¡Rinrin! ¡Mónica, ¿cómo estás? ¡Beso en un cachete! ¡Beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¡Dijiste algo! ¡Algo es que se me desarma el rulo! ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. Igual que tu cara. ¿Cómo dices? ¡Que la pelu está cara! ¡Ah, cierto! Siempre olvido que ustedes son pobres. Maxito, ¿quieres poner algo de música? ¡Diago, mi momento! Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar. ¿Dijiste algo, Mónica? ¡Compré molleja para cenar! ¡Yo soy vegana! ¡Diagame la banana! ¡¿Qué es, vieja concha chica? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida de odio! ¡Si crees mejor que nosotros! ¡Pero la verdad es que eres una vieja apestosa! ¡Mantenida por tu esposo y poca cosa con un hijo mocoso! ¡Vieja coñita grosa y culo defectuosa! ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad que después de haber visto la sociedad a la nieve, quedé 100% en shock. La verdad... ¡Ay, mira, boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Juro, rayé la mesa. ¡Mira qué pelotudo! ¡Mira cómo maneja ese pelo! ¡Aro, te juro que me encanta este lugar, la verdad! Para vivir acá por noviembre. ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! Puente la mujer, mide 170 metros, que simboliza una pareja de tango. ¡Che, me estoy cagando! ¡Vamos al baño! ¡Ay, mira, una jirafa! ¡Mmm! ¡Está tan rica la jirafa! ¡Eja! ¡Mira qué lindo! ¡Va una foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo! ¡Para que me quede sin espacio! ¡Ay, para que borro estas fotos del orto! ¡Ay, mira, boludo, tu familia! Cuando pides comida por teléfono... ¡No lo cogen! ¡Sí! ¡Ya! ¡Joder, macho! ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡Sí! ¡Hola! ¿Quería hacer un pedido para traer a casa? Sí, espera un momentito que no te he oído. ¡Rafael, bajó un poquito la música! ¡Que no digo al cliente! Sí, dime. Sí, quiero hacer un pedido para traer a casa. ¿Que quieres un pan con masa? ¡No, no, no, no! ¡Un pedido para traer a casa! ¡El pan con masa yo te lo puedo hacer! ¡A casa! ¡A casa! ¡Madre, perdón! Es que no te escucho. ¡Rafael, la música, truco! Perdona, tío, que no te escucho. A ver, comida para llevar a casa. ¿Qué quieres? Sí, mira. Sería una pizza, cuatro quesos. ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón sin queso. Pizza de jamón con queso. ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, 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 no! ¡Sin queso! ¡No tiene que tener mucho queso! Vale, perdón, perdón. ¡Con mucho queso! ¡¿Qué, no?! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Que no tiene que tener queso, ¿vale? ¡A ver, truco! ¿Qué me estás vacilando o qué? ¡Que no, macho! Lo que pasa es que no te enteras. ¡Vamos a volver a empezar! ¡El pan con masa, ¿no? ¡Mira, ya no quiere nada! ¿Qué es lo que digas? ¿Aún eres un niño, Maxito? ¿Cómo va a ser un niño si hasta teniendo palos en el ano, mira? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Hola, ¿cómo le va? Ay, qué asco, Pepe. Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga. ¿Sí, adiós? ¿Seguro le asusta lo poquito que le paga? ¿Le pago 100 dólares la hora? Pues no, me lo amé. Yo me sé cuidar mejor que nadie. Esto es maltrato a los Maxitos. ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. ¡Amo a los niños! ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Ah, sí, claro. Venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Sí, como todos los niños. Ayúdame, por favor. Date, señora, no a mi madre. Me tiene secuestrado. Me quiere sacar el órgano. ¡No, no le creas! ¡Cállate, estúpida! Ella me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado. ¡Cállate, estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora! ¡Soy la madre de verdad! Hasta chancla al cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas. Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces. ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Oh, hola, ¿cómo estás? No entiendo. Pero... No entiendo. ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York y me compré esta cartera a Steve McDonnell. 300 dólares. 300 dólares. Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos. Mati, vente y vamos en taxi. Ah, pero acá son rosas. Ah, porque allá son yellow. Son yellow. Todos yellow. ¡Qué lindo edificio, ¿no? Sí, pero el país straight es más grande. Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés. Porque yo tengo un inglés británico. Eso no es inglés. ¿Qué hablas? ¿Qué tocas, pelotudo? Solo alcanzo para dos hamburguesas. ¿Qué debemos hacer? Es fácil. Yo me como las dos. No. El nano egoísta. Tance una pa' mí y una pa' ustedes. ¡Que no! ¡No! ¡Tan mal! De todos me dicen que no. Si quiero comerme todo es no. Si quiero vestirme a mi prima es no. Si le hago un hijo a la profe y queremos formar una familia juntos en una cabaña frente al mar, dicen que no. ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí. ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí. Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor. Gracias, cariño. Ahora ustedes. Mitad para mí y mitad para el adoptado. Adoptado tal vez, pero estúpido nunca. ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? Tu mitad tiene un centímetro más que la mía. A ver, dame eso. ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía. ¡Ahí viene la cateagota! ¡Ay! Mentiroso. Mira, ahí viene la prima. ¿A dónde? Toma, tranquilo. Yo tengo la tuya. ¡Ay, corre! La próxima les hago una sopa. Pero hacen 40 grados, amor. ¡Así queda más rica! ¡Se muestra! ¡Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya va! ¿Te alcanza? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay, ya me estás bien! ¡Ay, ay, amor! Hola, me tobé el torcillo, pero el dolor es mental. Seguro, eso se ve feo. ¡Ay! ¡Está bien que es re feo! ¡Perdón, mi hermano! Mentira, amor. Él es adoptado. ¡Va, cómate la bu... ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor! ¿Por qué trajiste a tu hermanito? ¡Se coló el huevonete! ¡No te habla a ti, idiota! ¡Es mi novia! ¡Ay, sí, sí! ¡Mamá lo dejó a mi cuidado, amor! ¡No te molesta, ¿no? ¡No, claro que no! ¡Pasa, Maxito! ¡Gracias, Sofí! ¡Estaré en la cocina! ¡Me llamo Carla! ¿Y quién es Sofí? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? ¿Para que no hagan cochinada? Al menos podemos cambiar de lugar. ¡Guau, no cambiamos! Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi miel. ¡Ay, ok! De cucharita. Alexa, apaga la luz. ¡Ay, algo me tocó el culo! ¡Fan losito! Me cortaron el internet y me vi obligado a salir de mi cueva, pero cuando estaba por salir, escuché un montón de gente hablando. ¿Se puede saber por qué no apagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis para que me perdones y me quedé sin un peso, Mónica. ¿Y tú crees que yo con estas chichis enormes saldré con un pobre como tú? ¡Conocillo, las pagué! ¿Quién pindor choran a esta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía. ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad. ¡Ay, mijo! ¿Qué haces viendo Arte Atac en el baño? Más bien será el Paja Atac. ¡Ali de polis! Le expliqué a la policía que habían un montón de extraños en mi casa y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar. Oigan, ya viene la policía. Váyanse de mi casa extraños. ¿Cómo que extraños? ¡Si somos tu familia! Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia al mes. ¿Usted no familia? ¿Que no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia. Policía, tenemos que revisar el lugar. Sí, yo le llamé. Llévanse a toda tu pobre que no me pagaron mi internet. Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio... En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! ¡Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre! ¡Que no! ¡Oé! ¡Que ya voy! ¡Hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo. Primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. ¡Eh! Venga, Javier. Siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera. Tres por cuatro. No sé. Cuatro. ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo. ¿Tres por cuatro o veinte? Creo. Tres por cuatro, veinte. ¿Cuánto es uno más uno? Eh... ¡Once! ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya... ¡No puedo! ¡Espera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada. ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¿Llamaré de nuevo? ¿Tal vez ya apareció? No, basta. Dame eso. Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Ja, 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 ja. a correr sangre a ver a ver cariño porque mejor no piensas en lo que haría si maxito entra por esa puerta en este momento pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño ahora mientras tanto el pantalón hasta cada guarda mientras tanto maxito la tiene gorda mi niño volvió las vacaciones 2 semanas desaparecidas 2 semanas amor no te vas a darle besitos y decirle del mundo bueno cuando se despierte estoy despierto estabas ay mati tengo un buen de frio préstame la chamarra que te compraste esta? si te acompaño a comprar ya la compraste préstame la tuya ah pero te acompaño es barata tienen descuento bueno ahí tenes come solo eso? si te lleve un montón mati pero tienes todo eso oye le estoy sacando foto mira aparece mister bing me das un poco de tu no cómprate una cómprate una déjate cuando copias en un examen cuanto era 3x4? no me acuerdo ya se voy a copiarme de mi compañero si 2 más 4 un 5x6 que difícil es esto eh te mira tu no te copias de mi examen eh no 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 los del fondo como vuelvo a escuchar un gritito mas os bailo los dos fuera perdón ¿cuánto es 5 más 5? dame mi examen que nos van a pillar ah 5 más 5 son 7 que no te copies es un momento es un momento es de acá si lo tengo un momento ahi va ahi va mi examen eh se puede saber que esta pasando que viene que viene eh Javier cuente uy pero y tu porque solo tienes medio examen Javier ¿dónde está la otra mitad del examen? ¿qué es esto de usted entrar aquí a mi casa con esa cara que entró a ridiculizarme delante de mi hermano y de mi primo? ¿cuál cara Pablo? yo no tenía ninguna cara si entró por una cara que entró esa es la cara mía no señora esa es la cara mía no doña señora esas son caras de ese ¿tienes que te haga eso? no ¿que no te abre? no ¿que no te hable? no ¿que me digas algo y no te y no te y no te que quieras algo y no y que no te lo lees? ¿quieres eso? no sigue la canción los piscinazos a ver ¿cómo? eso no torero poner el alma en el juego no importa lo que se tenga pa que sepa que te quiero como un buen torero no a mi espalda Como saben o no saben, pero le compramos dos vestidos iguales a nuestras hijas. Porque nunca lo habíamos hecho. Y esta fue la reacción de ellas al verlos. ¡Ya, ábralo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un vestido! ¡Un vestido! ¿Y eso? ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Sapatos! ¡De princesa! ¡Estos son tuyos, Mochi! ¿Te gustan? ¿Es que yo ponen eso? ¿Te gustan? ¡Wow! ¿No se han dado cuenta de algo ustedes? ¡Que los vestidos son iguales! ¡Wow! ¡Sí, yo quería tener un vestido así igual como Isa! Ya después fueron a ponérselos y así quedaron. ¡Oh, no! ¡Qué cositas tan bellas! ¡Yo sabía que si iban a ver divinas, las amo tanto! Bueno, Laura, ahora te vamos a poner otros retos. Yo voy a escoger tres juguetes. Y tú con los ojos cerrados tienes que adivinar qué objetos son. Si te adivinas, es tuyo. Ok, está bien. Tú quédate aquí quietica, yo ya vengo. Yo creo que esto está chévere porque está como difícil de adivinar. Muchos dirán que es de niños, pero no, a los niños a mí nos gusta hacer muchas burbujas. Es como para hacer muchas burbujas. Yo te lo entrego, solo tocas por donde quieras y tienes que adivinar qué es, ¿vale? ¿Qué te imaginas qué es? No sé, esto es como una botellita, como un biberón, ¿sí? Como una botella de agua de mentiras. ¿Y qué es lo otro? ¿Esto? ¡Ay, qué difícil es tan eso! ¡Ah, ya sé! Tiene como una cosita aquí para pium, pium. ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Una pistola Ness? ¡Ay! Casi, casi. Pero es la última oportunidad, ¿no? Por favor, no la hagas de provecho. Tengo estos, amiga. El arcado, el Monopoly y el Catán. ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás. Bueno, ¿de qué color quieres que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco. ¿Rojo? ¿No hay rojo? No, amiga, no. Rojo lo voy a hacer yo. No, Marta, el color, el rojo, lo saben todos. No, no. Hay azul, amarillo y blanco. Ya te lo dije. Hay azul, la margen. Amiga, yo soy rojo. Que no, yo soy rojo. Amiga, yo soy rojo, basta. Lo que dije es que yo soy rojo. Yo no voy a pelear. Cereza azul, amarillo, blanco. Cereza todo, todo. Cereza rojo. Métete el juego en el orden. Bueno, está bien, está bien. Bueno, porque se puede meter la ficha en el orden. El que responda a esta pregunta correctamente se gana una hora libre. Silencio, silencio. ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? Doscientos seis. ¿Cómo? Doscientos seis. Muy bien, libritos. ¿Tienes hora libre? Sí. Ah, me recagó. La boca, Maxito. Ah, sí, sí, lo escucho. ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? Jesús. No. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Excelente, libritos. Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado. Gracias, profe. Yo lo dije primero. ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo. En la Torre de su culo. Correcto. ¿Qué carajo me dijiste, libritos? No, no fui yo, Juan. Te crees muy vivo, ¿eh? Ahora perdiste todos los premios y se los voy a dar al que responda esto. ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro. Cuatro. Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta. Váyanse a cagar. ¿Cómo qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se vayan todas a la mierda. ¿No compras un teléfono de segunda mano? Este debe de ser el vendedor. Qué tío más raro. Hola, hola. ¿Eh? Raúl. ¿Eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl, no. Rulas, ¿vale? Rulas. Sí, sí. Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas. Este debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, el mismo. Agustín. Chiquitín. Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga. Pero... Como veis, está perfecto. Hombre, aquí está estallado. No es como la foto. Está estallado. Mira, escúchame. Como un pincel así te va a estallar y otra cosa, ¿vale? Fermín. Me llamo Agustín. Agustín, calladín. Oye, ¿y tienes el pin o...? El pin, claro que lo tengo. ¿Cómo es? Que lo quiero usar. Hombre, te he dicho que lo tengo, ¿no? Que te lo voy a decir. Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? ¿Eh? Venga, dame la pasta. No, oye, oye. Oye, que al final no me interesa, ¿eh? Toma. Si no te interesa, dame el móvil. Te lo acabo de dar. No, no, el tuyo. El de verdad. Pero ¿cómo que el mío...? Ya me lo ves. Me estás robando. Pero bueno, pero entonces esto es un robo. Pues claro, Fermín, que no te enteras. ¡Ay, chavalote! No, no, pero... ¡Policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío. ¿Qué? ¿Qué escucha? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, me lo llevo. ¡Adiós, Parguena! ¡Dale, Fermín, chu! 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 Gracias por ver el video